Hoy en un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como eliminar un tweet que nosotros hayamos puesto en twitter lo cual es bastante fácil y bien sencillo, lo único que tu tienes que hacer es venirte a la opción que dice perfil que es esta de aquí, a la opción de perfil, después de eso ya que estas aquí en la opción de perfil lo siguiente que tu vas a hacer es buscar el tweet que nosotros queramos eliminar y en mi caso pues es este de aquí lo siguiente que tienes que hacer es irte a esta punta flecha que tenemos aquí seleccionas y te vas a la opción que dice eliminar, ok, la puntita flecha que tenemos aquí primero que nada es perfil, la puntita flecha y le damos a la opción de eliminar aquí te dice que si estas seguro que quieres eliminar y acá te va a poder, te aparecen otras varias opciones que dicen esta acción no se puede revertir cuando se elimina ya, sale, o sea cuando se elimina ya no puedes revertir repartirlo, sale, entonces después de eso lo siguiente que tu vas a hacer es darle a la opción que dice eliminar ya que lo hayas eliminado automáticamente, rápidamente y sencillamente se eliminara ya sabes si te gustó el video gente dale a like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!